La fiesta de Cristo Rey es una de las más importantes que celebramos todos los cristianos, en parte porque cierra el año litúrgico. Durante él hemos reflexionado sobre el misterio de Jesús, su predicación y el anuncio del reino de Dios, y en parte porque es una forma de hacerle honor a Cristo Rey del Universo. Es una costumbre difundida en diferentes partes del mundo encontrar en las cimas de las montañas o cerros monumentos a Cristo Rey o una cruz. Esto tiene su fundamento en dos realidades. La primera de ellas es reconocer a Cristo su realeza. Él es principio y fin de todo. La segunda razón es protección. Protección de la zona o región en la que ese monumento se erige. Protección de maleficios o cualquier otro suceso negativo que pueda ocurrir. Al contrario de lo que podría creerse, la fiesta de Cristo Rey es una de las más nuevas dentro de la fe cristiana. Fue instituida por el Papa Pío XI en el año 1925 como forma de recordar el concilio de Nicea en el que se rememoraba la importancia de la consustanciabilidad de Jesús. Esta hace referencia a que Jesús es verdadero Dios, de la misma naturaleza del Padre, Dios de Dios, luz de luz. De este modo, a partir de 1925, la fiesta de Cristo Rey se celebra cada último domingo del año litúrgico, año que siempre termina entre el 20 y el 26 de noviembre. Por ende, su fecha es móvil, depende principalmente de que haya cuatro domingos entre esta celebración y la Navidad, el tiempo de Adviento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!